Me llaman Candida Candida, Candida, Candida Qué delicioso sentirse amada por ti Te quiero mucho, no soy coqueta, un poco tímida Nada romántica, ni cambio de color Cuando me dices soy hermosa No soy muy candida Cuando me quieres besar, ay no No soy muy dulce, ni muy alegre Y siempre gozaré, y te abrazaré Y no sentir temor Para decirte yo te adoro No soy muy candida Cuando te quiero besar, ay no Y no es mentira, lo que sabrás Me da mucho gusto saber que estás junto a mi Poderte amar, para quererte más Y siempre estar feliz, tener mi corazón Con mi mente ocupada en tu amor Te quiero mucho, no soy coqueta, un poco tímida Nada romántica, ni cambio de color Cuando me dices soy hermosa No soy muy candida Cuando me quieres besar, ay no 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 No Ay Ay no